Te hablamos a vos ¿Qué te crees que sos el divertido del grupo? Tenés un problema Justo ahora me vengo a quedar sin laburo Me cagás Y si no me fui a vivir solo Che, sabés que yo conozco a alguien que está haciendo entrevistas justo ahora ¿Sí? Claudio, Claudio Es verdad, boludo Te comportás como un imbécil en cualquier situación Estás enfermo Se murió Muy doloroso, estamos como procesando la idea de que ya no está más No sé, qué sé yo Qué arroba Muy bueno, igual, viste que alguien se muere, una flor florece Una mariposa fénix El ciclo de la vida El Rey León Muy bueno Verano 98 Estaba muy bueno Muy copado Igual la positiva de la vida Vos, que pedís a gritos ayuda por las redes sociales Sos una persona poco feliz Esta enfermedad te lleva a creer que sos comediante Pero nosotros te podemos ayudar Buenas, 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 buenas noches a todos Mi nombre es Augusto Gregorio Viste cuando agarrás y te vas a... Viste cuando sos un gordo horrible ¡No, libre! Y te veas la tarjeta de la SUE ¡Brancatel y pelotudo! ¡Me quiero ir a la mierda! No seas boludo No hagas estándar No sos gracioso Hay gente que realmente tiene talento para eso Acercate a Dabaaxu Asociación de Ayuda a Boludos que Hacen Estándar Es un mensaje del Ministerio de Salud y Entretenimiento Argentino